¡Qué heavy! ¡Qué heavy! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¡Ay! ¡Yoohoo! 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 ¡Cuántas! ¡Un boltero! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¡Un premio! ¡Un traje brugal! ¡Qué lindo! ¡Aplausos! 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 ¡Como se siente ahora ese boletador? ¡Super! ¡Bien! ¡No que toro! ¡Que toro! ¡No es ni seis! ¡Ni seis! ¡Mil por mil! ¡Eh! ¡Está caminando con nosotros cuando tenemos! ¡Yo te ayudo! ¡Ya ayudo! ¡Aplausos!